¡Gracias por ver el video! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Ahora va pegando, eh? Ahora va a bajar un chipecito, eh Hola, ¿me vas a dar adelante? ¿Te lo vas a dar adelante? Sí, sí. De momento no lo está haciendo él, quizá ¡Vamos! 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 Mira, mira aquí ahora, mira aquí, mira, mira Ahora sí, mira, mira Sí 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 ¡Ey! ¡Otro, otro! ¡Ey, hijo de puta! ¡Ey, hijo de puta! ¡Ey! ¡Hombre de chico! ¡Ey, hijo de puta! ¡Eso ha sido para grabada! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Mira, acaba fuego el coche ahora ya. ¡Venga, cabrón! Te Salud ¿Y, hijo de puta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!